La Asociación de Desarrollo de esta localidad en Pérez de León tiene esta infraestructura moderna y acogedora, donde esperan sea utilizada por la comunidad para capacitaciones y demás. Está hecho como obra de capacitación, dirigido a lo que en este momento está haciendo uso solo de las reuniones ordinales de la Asociación de Desarrollo. Queremos adaptarlo más, ponerle toda la más instalación en lo que es internet, sillas, una mesa más de reuniones profesionales para invitar a cualquier grupo organizado que quiera hacer sus sesiones aquí, desde consejos de administración a asociaciones de desarrollo vecinas. El viernes hay una primera reunión con otra asociación, está la reunión cantonal a las 5 de la tarde. Tenemos ya la primera reunión extraordinaria extra de que no sea nuestra. En el edificio se invirtieron alrededor de 30 millones de colones, los cuales fueron aportados por el Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS. El lugar fue inaugurado en el 2013, pero muchos vecinos de la localidad desconocen de su existencia, porque está ubicado detrás del Salón Comunal. Para nosotros es bonito, es un gran orgullo tener estas instalaciones tan bonitas, tan bien presentadas, la imagen que se ve atrás, el ver el valle. Ustedes están contentos, asombrados de las instalaciones y nos gusta que la gente lo conozca, que nos lo pidan, que vengan, se reúnan y tengan confianza con la comunidad y así darnos a conocer más. Este edificio esperan que se convierta en un espacio para realizar diversas actividades. Muchos vecinos también los conocen, alguna gente, algunos hemos hecho alguna reunión y los vecinos llegan y nos preguntan que cuándo hicieron esto, que no lo conocían, algunos pasan, simplemente lo ven, pero nunca habían subido. Si alguien quiere utilizarlo, ¿lo alquilan o cómo hacen? Sí, algún medio negociamos, generalmente sí estamos cobrando un pequeño alquiler para cualquier tipo de reunión. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 88 98 38 47.